Música Bienvenidos a las Breves de la Zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. El Director General de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, Juan Carlos Delgado Zárate, reconoció que el cierre del Callejón del Beso fue una advertencia para que tanto los fotógrafos como propietarios dejaran de pelearse. Añadió que el conflicto se debe solucionar a través del diálogo y aseguró que se aprovechó el momento para embellecer el espacio. Respecto a la clausura del Callejón a cargo de su dirección, a través de un documento firmado y colocado en las mamparas frente al Callejón, Delgado Zárate primero negó que esto se mencionara en el papel, pero al mostrársele una foto reconoció que no hubo una obra suspendida. Además, reiteró que el conflicto entre los prestadores de servicios sí fue un motivante para cerrar el paso y que a la par se hicieron trabajos de mantenimiento. Además, destacó que se salvaguardó el tránsito de las personas que habitaban el hogar. El Director también confirmó que tanto el documento de suspensión de obra como la lona de clausurado fueron colocados por el Gobierno Municipal. Mario Méndez, hasta este martes director del Instituto Cultural de León, decidió terminar su relación laboral en la paramunicipal. Así lo informó a través de un mensaje informal, como lo llamó a través de WhatsApp a sus colaboradores. De acuerdo con Edmundo Meza, Director de Comunicación Social de Gobierno Municipal, se trató de un acuerdo entre el ahora exdirector y los integrantes del Consejo Directivo. Como encargado de despacho al frente del ICL, quedará el maestro José Antonio Alvear García, Director de Fomento Cultural y Patrimonio. Hace un mes, Méndez fue notificado por la Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato sobre una queja en su contra por hostigamiento laboral. Días después, decidió prescindir de la directora de Finanzas, Lisbeth Orozco, quien había interpuesto la queja. Además, el síndico del Ayuntamiento, José Arturo Sánchez Castellanos, reveló que la salida del expresidente del Consejo, Gabriel Navarro, fue por desacuerdos con Mario, a quien calificó como conflictivo. Será en próximos días que el Consejo Directivo sesione para nombrar un nuevo director de la paramunicipal. Luego del incendio, presuntamente provocado con un artefacto explosivo en un óxido de León, la presidenta municipal de Irapuato, Lorena Alfaro García, dijo que continuarán con el ajuste de horarios. Esto cuando se le cuestionó si al igual que las tiendas de autoservicio, antros, bares y cantinas, también se buscaría ampliar medidas a farmacias. A esto añadió las actividades operativas que realizan permanentemente, y cabe señalar, ha mencionado que se hace con coordinación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. La semana pasada, con la justificación de que después de las 2 de la mañana ya no debía haber personas en la calle y en cumplimiento del reglamento, se redujo el horario de bares, antros y cantinas. No obstante, ya desde hace dos semanas se registró una movilización policial para el resguardo de tiendas OXXO, a cuyos trabajadores se les indicó que los horarios de cierre serían a más tardar las 10 de la noche. Derivado de esto, trascendió que hubo amenazas, lo que la municipio negó al referir que esto se dio a temas de operatividad con los tres órdenes de gobierno. Lo anterior, pues el 9 de agosto se registraron ataques simultáneos en 15 negocios de la ciudad, al igual que otros establecimientos de otros municipios de la entidad. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, lo puedes hacer también a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.